Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los informativos de 7NN, noche del domingo. Miles de personas se han manifestado esta mañana por las calles de Madrid, dicen ellos en defensa de la sanidad pública. A todos ellos y a todos ustedes vamos a darles un dato. En el último índice europeo de competitividad regional de calidad sanitaria, la Comunidad de Madrid ocupaba ya el segundo puesto de entre 268 regiones europeas, con una valoración de 99,6 puntos sobre 100, a tan solo cuatro décimas de Estocolmo, que ocupa el primer lugar en el índice de calidad sanitaria de todo Europa. Y desde su publicación, los presupuestos en sanidad no han dejado de subir, hasta los más de 9.000 millones este año. ¿Significa esta cifra que Madrid no necesita revisar la situación de la atención primaria de la pediatría? No. ¿Significa que Madrid, cuyos índices de camas, tarjetas, hospitales, listas de espera, se encuentran entre los mejores de España, sino a la cabeza de los mismos, ¿significa que no puede aspirar a una mejor atención? Claro que no. La realidad es que tal y como declaraba ayer el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, a 7NN, en una entrevista que les aconsejo revisar en nuestras redes, la sanidad pública no está en peligro ni en Madrid ni en ningún otro lugar de España. Y que centrar toda la problemática sanitaria en Madrid, que es líder en número de hospitales, trasplantes, investigación y otros tantos índices sanitarios, no solo es incierto, sino injusto, lo que convierte, lo que ha convertido la manifestación de hoy en un acto político destinado exclusivamente a desgastar la imagen de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué el sindicato convocante no convoca manifestaciones similares en otras comunidades autónomas? La huelga en Madrid terminará cuando lo decida el pequeño grupo de médicos que la sigue y que está siendo utilizado, consciente o inconscientemente, por la izquierda madrileña que no muestra el mismo interés por la atención primaria en otros puntos de España. Ni qué decir tiene que ninguna atención donde gobierna. Es la misma izquierda que, como era de prever, aprovechó la gala de los Goyas de ayer para apoyar la gran mentira de la ruina de la sanidad en Madrid. En cambio, esa izquierda cultural que se dio cita ayer en Sevilla se olvidó de citar en sus discursos a los más de 500 agresores sexuales beneficiados por la ley de Irene Montero. Tampoco se acordaron los presentes de afear al gobierno la subida del IPC, la desaparición del delito de sedición, el aumento del paro. Era de esperar, porque la mano que les da de comer este año les ha presupuestado 60 millones de euros en ayudas, muchos de ellas destinadas a películas que no sacarán en taquilla ni para pagar el papel donde escribir las cuentas. El sindicato convocante AMITS afirma que lo único que hace falta para desconvocar la huelga en Madrid es que la comunidad ponga 40 millones de euros encima de la mesa. ¿Se imaginan lo que haría la Comunidad de Madrid si esos 60 millones de euros de subvención al cine se destinaran a ayudar a la atención primaria? ¿Se imaginan lo que haría la Comunidad de Madrid?